El bosque rey a Linares, salieron una mañana, un grupo de federales en busca de hierba mala, que se hallaba entre las tierras, tan tierras que las centraban, cuando llegaron al motor, un rancho en la madriguera, le preguntaron viejito, donde se encuentra barrera, que lo venimos buscando. Que no se entregue la hierba, el querido les contesta, no sé de lo que se trata, yo soy un ranchero nuevo, que nacido en la pesaca, barrera se encuentra arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!